Arturo Orozco, lo que nos solicitó, compadre, por ahí, por ahí me dice el tema, por una mujer casada, compadre, como no, con todo gusto para Arturo Orozco, compadre, vamos a mandar el tema, le dice por ahí, por una mujer casada, se vende a la mija. Por una mujer casada, me dice que deje morir, mi hija no me hace nada, se me quiere seguir. Porque la quise y la quiero, y no la puedo olvidar, su madre está diciendo, que a traición te va a matar. Para borrarme el intento, yo me la voy a llevar, a pasar la temporada, luego se la vuelvo a matar. Para borrarme el intento, yo me la voy a llevar, a pasar la temporada, luego se la vuelvo a matar. Si un marido ya no nace, por eso lo abandonó. Ya con esta vez pido, a mí no me importarán, ya le cante a mis amigos, por una mujer casada. Por una mujer casada, seguimos nosotros avanzando por ahí con más, con más música. Recuerden que si le quieren un tema de su agrado, ustedes nomás lo piden y con gusto los complacemos.